Música Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, mamá ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? Pues bien, un poquito regular Bueno, hoy les presentamos un caso nuevo que ella es la abuelita, ¿cómo se llama usted? Germania, la abuelita Germania, ¿verdad que sí? Sí, así es ¿Usted nos invita a su casa? Sí, sí, mi hermana está esperando allá Ah, bueno, vamos, pues Vamos a ver Buenas, abuelita ¿Qué tal está? Bien, gracias, ¿usted qué tal? Por aquí joven Siempre sufriendo las penalidades del tiempo y las penalidades que tenemos Ay, doña Germania, ¿verdad? Sí, Germania Ella nos va a encontrar allá y veníamos platicando ahí con ella Felizmente, ¿verdad que sí? Risa y risa Su prima es tuya, es Fili, ¿verdad? Ay ¿Es su prima? Sí Ella es mi amiguita Ah, bueno, yo también voy a ser su amiguita entonces Ah, bueno Pues así es, señor, que nosotros sufrimos mucho, señor porque solo las dos estamos aquí ¿Y aquí es propio o están posando? No, es propio, señor ¿Cuántos son ustedes, güey? Sí ¿Cuántos son ustedes, güey? ¿Cuántos son? Eran los diez ¿No? Ya se fueron ocho, solo dos Solitas ustedes, ¿os quedan? Solo dos estamos aquí ¿A quién, mitad, mitad? No, él, él ya es duro, ahí Sí Ahí tengo una amiga, pero no No va a dejar su padre esa Porque le mató Matarla ¿Por qué más? Sí, le viene a mi nieto que es Dice que le vienen a sacar ¿A sacar qué? A sacar Ah, sus cosas de comida Sí Ya vienen a traer ¿Y por qué dice usted que la quieren matar? Porque no, es que tiene un sueñito, ¿verdad? Y cuando le deja una amiga, ahí la regaña Dice que le dijo a la mamá Decile a mi amiga que se la salga y ahí de cortar Porque la voy a empujar Ay, no Eso no es bueno ¿Y ustedes solitas, son dos vivían acá? ¿Solas? ¿Solas? Pero vivís Mi hermana, hace como seis años, murió, ¿va? Sí Sí Se cocinaba aquí ¿Ya que aquí vivían tres hermanas? Sí Sí, hace siete años Dijo con sus cositas Dijo con sus cositas Esa es estufa. Es estufa. Tu madre pero es de la de tu madre. No lo pizamos. No lo pizamos. ¿Y en qué cocinan? Con leña. Todos los días y ahora. Yo no me gusta cocinar con leña. Mi mamá. Ya me acercó el cardiólogo. No me acercó al humo. Y la hermana no sabe que sabe el fuego. Que humo. La abuelita Germania no sabe cocinar. Sabe cocinar pero es que pisa mucho el fuego y sale el humo. Es que no miro. Hoy me meto el leña y ella me regaña. Es que su ojito ya no mucho. Ese no mira y esta empañada señora. O sea que usted lo hace sin querer. Temprano en el punto de su fuego. Además yo ya tengo yo su ojita ahí. Que ya quiere ser a buscar bien. ¿Y ustedes qué hacen para poder comer mamá? Ay yo sé. Miren como estamos de mentir. ¿Con qué comen? ¿Con qué dinero? Con nada. Teníamos un sobrino. Un primo que nos mandaba el tegar unos centavitos. Lamentablemente que él padeció. Nos quedamos sin ayuda de nada. Telefonía a las hijas y a la esposa. Pero ya no nos dieron cuenta. O sea que nadie las ayuda. Nadie. Y ellas en lugar de darle le quitan. Ya no las ayudan. ¿Y pero qué hacen? O sea hoy. Yo ya tenía que vender todas mis cositas. Ah están vendiendo sus cosas. Sí. Lo que tenemos trazos. Ya hemos comprado. Yo mis chamarritas ya las vendí todas. ¿Todo lo venden? Sí. Para poder comer. Sí. Yo miro mi ropita. Saco. Saco. Y mi diseño. A ver. Mi hermana que falleció. Ella falleció de la apéndice. Ajá. Ya murió. Ya murió. Ya murió. Y la ropita que fuera yo lo salgo a vender. Salgo a vender. Y de eso comen. De eso. Y cuando se les termina todo lo que tenemos aquí. Entonces nos morimos de hambre. Nos vamos a hacer el morir. No. Hay gente que son buenos. Me encuentran mi mejor. ¿Verdad? Es el sueño. Es el sueño. Es el sueño que sale. Ya traigo mis cositas ahí. Ajá. Pero mi diseño. Con mi mamá. En cambio yo diseñé nadie. Me le daban ni una ficha. Pero ustedes antes, antes trabajaban. Sí trabajaban. Todo el tiempo trabajaban. Todo el tiempo. Yo desde ese año empecé a trabajar. Como no es mi papá. ¿De qué trabajaba usted mamá? De la ropa. ¿Usted también mamá? No. Yo cocinar y hacer aseo. ¿Oficio doméstico? Sí. Usted no trabaja mucho el señor Nancy. Con don Romeo Morales. Ah, ya, ya. Sí. Pero ahorita que yo me enfermé. Porque padezco del vértigo. Ah, sí pues. Vómitos y la presión alta. Y entonces ya no trabajo. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Eh, 76 señor. Sí, pues. ¿Y usted abuelita? 66. 66. Sí. Pero mire señor, tengo una enfermedad más grave señor. ¿Qué enfermedad tiene mi mamá? Porque si no yo trabajara todavía señor. Mire, tengo talcate. Acá al rato me embolo, mire oscuro todo. Yo me agarro para que no me caiga así. Ajá. ¿Y cómo voy a trabajar así? Mire, como estoy débil. Ya no tengo fuerza para trabajar. Ya no puedo. Ajá. Me sofoco. Solo con caminar me sofoco. Y mucho menos hacer un lavado que así va. Me muero en la pico. No aguanta salir, dice señor. No puede. Ella me manda a mí. Como yo no padezco mucho de esa taquicardia. Pero su ojito. Se me hubo. Ajá. Se me hace fe. Me han caído mucho las cajas. Difícil. Ella se quiere trabajar. Pero a mí ella no puede tener nada. Solo abastó las caldas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Me moló mi vasito. ¿Quién le quebró? Ella. Yo tenía que venderle mi vasito. Ay Dios. Me lo quebró. Hoy temprano. Sí. O sea que el vaso lo iban a vender hoy. Sí. Lo iban a vender. ¿Y qué comieron hoy, mam? Pues ahorita un whisky. Un whisky. Un whisky. Un whisky. En el almuerzo whisky cocido. Toda la vida, señora. ¿Y aquí tiene whisky sembrado? Sí. Una de mi amiga me viene a regalar. Y aquí traje una de mi amiga. Una de mi amiga. Y aquí está la hierbita. La hierbita. Es camote. Es camote. Pero cuando terminemos. Ya tenemos un trazo de la hierbita. Te encontraste que es hermoso, ¿eh? Sí. Pues aquí está su whisky que le regalan a la abuelita. Sí. Y para pagar la luz, ¿qué hacen? Nuestro pishtán. Pues sí. ¿Qué hacen? A veces nos ayudan. Unos hermanos que ya hemos sido, pues, ¿verdad? Entonces nos pagan la luz, nos vienen a preguntar. ¿Cuánto le sale de luz? Que es 104, este, ¿verdad? 104. Ella lo usa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Su propio hijo? Sí. ¿Su propio hijo? ¿Y tu hijo usted le va a heredar aquí? Yo le dije a alguien que no le... Vamos allá. Mira, venga, venga. ¿Aquí qué es, mam? Miren, señor. Aquí está mi baño. ¿Ah, es su sanitario? Sí. Señor, mire, este es lo que me aflige, mire, señor. Mira, este es lo que me traje para acopiar mi casita, señor. Eso lo hicimos con mi hermano cuando estábamos joven. O sea, que esta fue la casa familiar, por decirlo. Sí. Todo donde vivieron todos. Aquí vivieron todos. Pero mire, eso lo hicimos con Germania cuando estábamos joven. Estaban trabajando. Pero ahorita, mire, las tablas. Todo está así alrededor. Con lámina, con nylon. Tengo el otro lado, sí. ¿Qué es? Ese es un inoloro. Ah. Para lo que viene. Sí. Hay personas que nos piden permiso. Ajá. ¿Está lleno? ¿Está lleno? Ay, si puede. Su placita ya no. Ah, tu mamá y abuelita. Quiste la pena. Me agarra. Entra mucho viento de noche. Me agarra de presión. ¿Usted y aquí se puede entrar la gente a robar? No, si nos hemos escapado. Por eso una minieta trajo su estufa ahí. Porque les fueron a sacar una bicicleta del papá ahí. Entonces, ahora ella vino a recomendar esa estufa ahí. Pero ya se lo llevó. Ahora es de mi hermana. Ella a veces viene. Ella la viene a recomendar. Pero yo no me comprometo. Ahí la es. Porque se puede perder. Ella viene a recomendar que no. Y abate. No hace que se pierde. Porque se te van a ver. Pero abuelita. ¿Cómo es que su propia hija le desea la muerte? Ay, Dios. Miren, es que supieran. Me quieren. Le desean la muerte esa pregunta. Pero, ¿usted le va a heredar todavía o ya no? Ya no. Yo ya le dije a mi hermana que no. Sí, porque imagínense. No la apoya y todavía le vienen a quitar las cosas. Sí. Y todavía deseándole la muerte. Ay, sí. Yo por eso que no. Te enseño que esta tos que tengo es del reflujo gastro. Mmm. Eso, mire, señor. ¿Tú tienes gastritis? Tengo gastritis. Y el esófago lo tengo bien. Inflamado. Inflamado. Y se me reventó un poco y me sale el ácido. Y ese ácido me causa el gas. Sí. Y mire, señor. Ya tomé unas medicinas que me he estado todo. Pero ahorita desde agosto empecé con esto. Y no se me va a ser. Ahí lo tengo. He tomado remeditos caseros. Uh-huh. Tampoco nada. Hasta ahora me dijeron que miel blanca con polen. Pero estoy preguntando que... ¿Papá ya tomó? Ya. Un año. Tomé a la papaya. ¿Y nada? Nada, señor. Es que tengo 35 años de tener esta gatita. Ya es crónica. ¿Y por qué juntan tanta agua? Ella era loca. Ay. Ella les dijo. ¿Por qué, señor? Fíjese qué. Ella gasta mucho agua en los baños. Ah. No. ¿Sabes por qué, señor? Porque a mí me gusta hacer eso. Cada vez que entro, yo lo lavo. Bien. Que te tiro. Y puedes que no me guste. Ella es la que junta el agua. Ella es la que junta el agua. Ella es la que junta el agua. Pero ella se gasta el agua y no me ayuda a juntar. Yo soy la que lo junto. Chula. Hay una cosa, señor. Créele. Porque solo con esas celestes, que nos debieron de quedar. ¿Verdad? Porque mi hermano, el que falleció también, hace dos años, puso la bomba. Sí. Eso se jala a la luz. Sí. Se los jala. Pero, ¿cómo se ponen? Ya solo los jala. Ya se los han inmunido, mi hermano. Y aquí también está lleno de agua, ¿no? No. Tropita de mi hermana. Tropita de los nietos. Ay, ¿y para qué guardan? Se han muerto así. Ya le dije a él que los quiere. No quiere. Son buenos trapos, señor. Chula la abuelita. No quiere. Mi hermano, ya nos vamos a morir. Le dije, y van a ver la gente, todas las cosas que hay aquí. No, mira, la tengo quemarme. Sí. ¿Y por qué dice usted que ya se va a morir? Si todavía se mira potente. Ay, sí, nosotros venían enfermas. No, mamá. 76 años. Ay, exacto, señor, que ya no nos da aire para dormir. Mira, anoche, mire, anoche, mire, me morí. Estaban muriendo las hermanas. ¿Qué tenía, doña Germana? Fíjense, como me comí una guapita con un tomatillo así, y de plano que no... Le cayó pesado. Le cayó pesado. Sí, pesado. Y así, como el día de la noche empecé a morir, como quería ganar la comida y tal. Y mire que no dormía nada. A las dos de la mañana me levanté para la cocina, saqué un poco de agua activa que tenía termo, eché agua, este café, a mano, me lo tomé y empecé a sacar los gases. Ya me dormí como a las tres de la mañana. Y un rato se mueren unos años. Y aún no hubiera tenido la vida de uno aquí, de esta tierra. ¿Y dónde se duermen acá? Sí, acá. Es que yo me duermo aquí. Es, ven aquí, yo aquí. Ahora, a veces son camas de los nuestros que dejaron. Es que me hagan los chocones. Ya que me hagan los chocones. Ya que me hagan los chocones. Ya que me hagan los chocones. Y los chocones. Y los abuelitas. Vamos allá, abuelitas. Ustedes cantan los caries. Ah, ese es el señor. Y los sus, así no solo los lavan. Yo lo cuervo ahí para que... Pero, ¿y qué? Las levantan donde están tiradas, no? No. Los sus, ahí. Eso, eso lo tengo yo así. Ahí mirada por si... Ya lista solo para hacer. Solo para hacer. Ah, bueno. Tengo un chocón. Después, ¿de aquí qué tiene su gallinero, eh? Se da una gallinera. Una gallinita que tenemos ahí. Ah, su mascota. Sí. ¿Cómo se llama? Este... Bufus. ¿Cómo? Bufus. Sí. Tan chula. Ahí pone. Ahí tiene huevos, señorita. Ah, bueno. Es ponedora. Sí, no es ponedora, se echa. Sí, sí, pues. Pesa lo que tiene la gallina. ¿Qué qué? Que pesa lo que tiene. Ah, pesa. Pesa bastante. Ocho años. ¿Ah? Ocho años. ¿De verdad? Sí. ¿Ha sido su mascota de siempre, entonces? Ya no se cose. No se cose. Sí, yo le digo. ¿Cómo? No. Pues se muere solita. Mira la lágrima. Yo quisiera soltarlo porque se perdió. No, por eso. Pero es su compañía. No tengo piso para comprar. No. ¿Y qué come cuando no tiene cosas? Este... Tortillita, le tiramos. Tortillita, cosas comidas que le damos. Ocho años tiene. Sí, no. Ahí están los demás. Estamos, mi hijo. ¿Qué es eso? De ropa. Estamos también de ropa vieja. Es que son ocho las que se murieron. ¿Ocho se murieron? Ocho han muerto. Ahí le tengo de su ropita. De mi mamá, de mi papá. De todos. O sea, que aquí vivieron todos. Sí. Sí, aquí vivimos todos. Y ese cuarto estaba lleno de gente. Está lleno de cama. También. ¿Este era cuarto también? También era cuarto. Solo que ustedes venían gallinero. Gallinero. Y de leña. Y de leña. Leña. Ahora esa lámina es de la... Esa es de la... El vino de tachillo que se lo lleva ahí. Lo recomiendo ahí porque aquí todo se lo se lo lleva. Y aquí era de puro cartón. Sí. Sí, cartón. ¿Eso es de puro cartón? De puro cartón. De puro cartón. Qué hombre. Ya, mira. Pero mira, la de allá es puro náyno. ¿Dónde? El baño es puro náyno. El baño es puro náyno. Es que ya me vienas orientando. Si, venga, venga a ver. Mira. Aquí entró un día un hombre macheteando. ¡Uh! Se vino a meter aquí? Por este pedazo entró, mira. Ahí puso la mano con sangre, mire. ¿Y ustedes ni se habían dado cuenta? No. Bien, nos dimos cuenta. Pero hasta el otro día. Ahí puso, no, lo oí de la noche. Aquí puso, aquí dejó los chupustes de sangre. Ahí puso la mano con sangre. Y aquí también pasó. Pero mire. ¿Y cómo hicieron para sacar a ese hombre? No, no sé, yo no me moví, señor. Yo no me moví. La señora, la vecina ya dijo, si no se va, llamo a la policía. No, hombre, ayúdenme, porque yo soy un trauma. Yo vengo de Guatemala, dijo. ¿Y quién era ese hombre? Dice que era de Santa Marta. Pero ¿qué hacía hasta aquí? Era una fiesta en junio, miércoles santo, de semana santa. ¿Y andaba él en el campo? Dice que vino de Guatemala y iba con su familia. Entonces el otro señor de Puerto Rico, mire, lo machetó. Porque era un cabrón. Vaya que lo lograron sacar antes de que hiciera algo. Ay, Dios. Mira, mamá, aquí les traemos unas bolsitas de viver. Muchas gracias, señor, mi mamá. Y también me apoyan. Me aportan. Y gracias por invitarnos a su casita, enseñarnos la casita y contarnos historias de ustedes, ¿verdad? Gracias, en serio, pues, nos quedamos impactados de todo lo que vivimos, pues, porque están muy vulnerables a todo. Sí, está bien. Y la gallina, regalen la mejor, no que se pierda. Sí, verdad. Ella dice que lo quiere sacar porque no quiere que se lo... Sí, para que se lo regale a alguien que se la coma, ¿verdad? Ya no se coce, ya no se coce, ya se la huele. ¿Se coce, pues? Ya un día maté una mitra, cuando ya maté. Ya no se coce. Puro, hule. Ay, la huele. ¿Sabes cuántos huevos pone la gallina? Cuarenta. ¿Cuántos diarios? Cuarenta. Cuarenta huevos pone. ¿Pero cuántos diarios? ¿Diarios se pone uno? Uno. Sí, que ya lo anda vendiendo con su comidita, ¿verdad? Y ya, sí. No se comen el huevito, sino que lo venden. Lo venden, ella. Vaya, mamá, pero entonces no la venden, es su suerte. Mejor hay que traer más pollos para que... No sé, pero no tengo dinero, señor. Entonces, no quiero mucho comer. No quiero que aguante más de los animalitos. Eso sí. Sí, apenas tiene que comer, apenas pasa uno al día con tres, tres tortillas. Mucho ganador. Va, miren, pues, las dos. Tienen la oportunidad de hablarles a nuestros suscriptores allá ante la cámara. Algo que ustedes quieran decirle a las personas que nos ven allá. Vale. Yo quisiera que me prestaran una ayuda. Porque estoy sola. No ayudaremos. Entonces, va, yo les agradezco a ustedes también, va, por haber venido, va. Y las personas que quieren ayudarnos, pues, pues, les agradecemos mucho. O no les podemos pagar a ellos, lo que Dios les pagará a ellos, esa ayuda coronal. Porque, como dice mi hermana, pasamos a ustedes. No tenemos dinero, no tenemos llegado un día. Pero yo a veces no les digo nada. No tengo nada. A veces me voy arriba, me dice. Este, ¿qué quería? Me dice, le dijeron la tienda. Él solo quería pedirle algo, ya, me va. Y ya no me lo pongo, me lo pongo. Tengo abuelita, me dice. Ya vengo ya, con el que quería, me regaló un muchacho. Y yo, esposo de Egma, la que ya quedaba aquí. Me pregunté, mire, su hermana, me dijo. Ahí está en la casa. Y yo, como el muchacho, lo desconocí. ¿Para qué lo quiere? Es que yo quiero preguntar por su hermana, que no la he visto. Ah, ¿quién es usted, pues? Le dió. Ah, yo les conozco a ustedes, porque me preguntan mi nombre. Y me dio una gran pena. Y platiné, y eso, y digo, Egma. Ah, dijo, sí, yo las conozco a ellas también, dijo Egma. Ah, esto ya me di cuenta que era el esposo de ella. ¿Está cuando me vine? Me dio, ven, que sea su hermana. Entonces le traje dos sopitas y un ayotío tierno. Y eso almorzamos, sí. Para que se me quiera, sí. Yo quisiera decirle a esas personas, verdad, que Dios los bendiga a ellos. Y que nos den la ayuda que necesitamos, porque... Empecé a poco. Para poder sobrevivir, sí. Porque si no, todo está acá. La libra de azúcar aquí cuesta siete. Un isquil cuesta cinco. Y el chile pimienta cuatro. Ya nos dan el cilantro porque sal, no, que por dos, por tres. Y como usted sabe, que uno no trabaja. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Entonces estas personas, verdad, que Dios les hagan de corazón. Y que nos den una ayuda. Porque si lo necesitamos, no es porque estemos pidiendo, porque no tenemos nada. Así es. Cuenta de nuestras condiciones. Son condiciones, verdad, muy críticas. Porque pasa un día, pasa un día. Nosotros pensamos, verdad, en lo que comemos. Pero Dios siempre nos ha ayudado, nos ha aceptado. Porque a veces las personas conocidas nos han echado la mano. Y así hemos sobrevivido todavía. Y en este mundo nadie quiere morirse. Entonces queremos sobrevivir todavía nosotros, a pesar que ya estamos grandes. Pero por la enfermedad, es lo que no podemos trabajar. Y ya estamos imposibilitados de hacerlo. Vamos a atacar el que yo tengo. Bueno, entonces digamos adiós y en el nombre de ustedes, ¿no, ustedes, algún ayudo? Muy bien. Pase buena tarde. Y les agradecemos mucho. Te agradecemos. Ustedes también, Józco. Ustedes, señor, ¿no? Por venir aquí. Gracias, señor. Que Dios la bendiga. De nada, mamá. Es un gusto poder conocerles. Cuídense. Un besito. Que Dios se los mande a ustedes por venir aquí también. Porque no es fácil, ¿verdad? Que es un trabajo para ustedes, ¿verdad? Y es un trabajo. Que Dios se los mande a ustedes.